Buenas tardes que estuviese aquí para ver esto, de verdad que maravilla. Bien, vamos a hacer una canción ahora que ojalá nunca, nunca tuviesemos que haber hecho. Es una canción que inspira a los dos vivos en el jodido del mundo y viese más cuando resulte todos los días como llegan hombres, mujeres y familias desesperadas engañadas por los medios de comunicación a los que ellos creen que se ven y como entre unos medios de comunicación y otros entre unos líderes locos y otros nos están llevando a la autodestrucción pero en vez de hacer un mundo de comprensión y de solidaridad estar haciendo todo lo contrario un mundo de yo y lo mío y que hacer por el culo a los demás y no vamos a consentir que consigan eso vamos a inventar que mi casa sea tu casa que tu casa sea mi casa vamos a compartir aquel que no tiene ayudemos a leer pero no a comer sino enseñarle a hacer comida la canción de los dos solos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Si yo no te olvides, no te olvides Que yo no te olvides de la matal Y no te olvides de su amor Creo que me ha llegado ya la hora de entrar A su quinceza me ha chocado Me acabo de comer con la muerte Me ha chocado el me va Y me ha chocado junto a mí Me he perdido el perdón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!